¿Cuál es la doctrina de Petro en materia de diplomacia? ¿Acaso se trata de una diplomacia tuitera de la que ya se ha comenzado a hablar en el país? Editorial diario El Colombiano, domingo 9 de abril de 2023 Los teóricos de la diplomacia en Colombia a la hora de interpretar la política exterior del país durante el siglo XX le dieron mucha importancia al debate entre dos doctrinas, la de Respice Pollum y la de Respice Similia La primera expresión la acuñó en 1914 el presidente Marco Fidel Juárez para explicar la necesidad de mirar a la estrella del norte en referencia a las relaciones que se debían remendar con Estados Unidos luego de los quebrantos sufridos por la separación de Panamá y esa doctrina reinó incluso hasta entrando al siglo XXI con contadas excepciones en uno que otro gobierno y la segunda expresión la acuñó mucho tiempo después en los años 70 el presidente Alfonso López de Chelsea con el propósito de hacerle contrapeso a esa visión de diplomacia subordinada a Washington para indicar que la política exterior de Colombia debía inspirarse en la doctrina de mirar a los semejantes Respice Similia y priorizar la diplomacia con América Latina Esta ayuda de memoria viene a cuento ahora que Gustavo Petro se ha cumplido 8 meses como presidente de Colombia y cabe preguntarse ¿Cuál es su doctrina en materia de diplomacia? ¿Acaso se trata de una diplomacia tuitera de la que ya se ha comenzado a hablar en el país? No tal vez habrá que acuñar otra expresión del latín para bautizar una política exterior construida si cabe la palabra Alrededor de la figura del presidente quizás respice Petro Veamos algunos de los rasgos protegerantes de su política exterior En primer lugar es evidente que a Petro parece importarle poco el papel que pueden jugar los embajadores en la defensa de los intereses de Colombia Son varios los nombramientos que han provocado profundo malestar en la opinión Algunos por tratarse de personajes complicadas o nula experiencia profesional que no cumplen los requisitos de la diplomacia y han mostrado ciertos delicios éticos En el caso de Sebastián Guanúmen, nombrado consuelo en Chile cuyo mérito ha sido manipular en las redes sociales para acabar con el prestigio de los contenedores políticos de Petro O Moisés Nincodaza, nombrado como embajador de Colombia en México también conocido por hacer campañas de descrédito en las redes Otros nombramientos aún más polémicos son los de quienes tienen líos abiertos con la justicia como Armando Benedetti, ahora embajador de Venezuela, que tiene pendientes en la Corte Suprema O León Freddy Muñoz en Nicaragua investigado por transportar cocaína No deja de ser curioso que justo esos cuatro nombramientos se hayan dado en países donde los presidentes son amigos de Petro ¿Será que todos los gobiernos les habrían dado el beneplácito a esas joyas? Lo cierto es que la promesa de Petro de fortalecer la carrera diplomática se ha quedado enredada en el alambrado de la retórica El gobierno ha tomado decisiones tan polémicas que funcionarios de carrera han interpuesto 22 demandas Y el presidente de la Cámara de Representantes, un petrista pura sangre incluso mandó carta al canciller Álvaro Lima exigiendo respeto Un segundo rasgo de la política exterior es que se ha notado cierto afán de protagonismo personal de Petro en la escena internacional Por ejemplo, el presidente ha decidido asumir un papel de validador de las decisiones de países vecinos que por supuesto nadie le ha pedido Los retrasos contundentes de los chilenos son una nueva constitución lo que significó una derrota para el presidente Boric Puso un trino diciendo Revivió Pinochet Poco le importó a Petro que fuera la elección libre del pueblo chileno en un proceso que se dio con reglas de juego clares y en un transparente ejercicio democrático le interesaba simplemente darle una palmadita en la espalda a su amigo Boric En Perú Petro también metió la nariz cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo luego de que este intentó disolver el legislativo una institución fundamental en la democracia El presidente colombiano quedó defendiendo un procedimiento que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de atentado a la democracia Petro también se abstuvo de condenar en la OEA a Nicaragua por la persecución del dictador Daniel Ortega a sus opositores políticos y también apareció firmando una carta de respaldo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández en la que catalogó como persecución judicial el hecho de que fuera acusada por asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos preocupa que las posiciones que ha dependido el mandatario colombiano tienden a favorecer a gobernantes a situaciones antidemocráticas como si tratara de validar en la región a gobiernos tiránicos y fortalecer figuras que tienen líos con la justicia o atentar contra la democracia En cuanto a Venezuela, el esfuerzo de Petro por revivir las relaciones diplomáticas sin duda es un propósito útil y necesario Sin embargo, llama poderosamente la atención sus continuas visitas al dictador Nicolás Maduro ¿Por qué cuatro visitas a Venezuela? ¿Por qué ha sido Petro quien lo ha visitado y no viceversa? ¿Es solo un diálogo comercial? ¿O qué tanto tiene para prenderle a Maduro? Punto aparte merece la diplomacia tuitera que ha decidido acentuar con el presidente de El Salvador Nayib Bukele en quien ha encontrado una suerte de sparring mediático además de titulares ¿Que gana el país con las peleas entre Petro y Bukele? ¿O será que el único que está sacando partido es Gustavo Petro?